¡Hey Watapexiente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video tutorial de Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy les voy a mostrar cómo conseguir la ropa de Broly, la peluca de Chilay y la ropa de Supernúmero 17, junto con el bikini camuflaje y... una cosa muy especial para su avatar. Desde el día de hoy, primero de marzo, podremos jugar el evento contra el patrullo del tiempo. Durará hasta el 7 de marzo. Para acceder al mismo, solo vamos a la esfera azul que se encuentra en el cielo. Como en la mayoría de eventos, deberemos hacer mínimo 50.000 de daño para conseguir la peluca de Chilay y la ropa de Broly. El siguiente evento comienza el 8 de marzo y termina el catote. Aquí igual deberemos ir a la esfera azul del cielo para entrar en el evento. Nuevamente hacemos 50.000 de daño y con eso tendremos la ropa de Supernúmero 17 y el camuflaje de bikini. Antes de terminar, les voy a decir cómo participar para que su avatar pueda ser ilustrado y puesto como pantalla de carga en el juego. Lo que tienen que hacer es ir a la cuenta oficial de Dragon Ball Xenoverse en Twitter, que les dejaré en la descripción. Tienen que darle follow a la cuenta, luego quitarán con el hashtag que también les dejaré en la descripción, su imagen de avatar junto con el nombre del mismo con un signo de migración al final. De esta forma ya estarán participando para que su personaje pueda ser una pantalla de carga en el juego. Esto durará desde hoy hasta el 19 de marzo, así que deprisa vayan a participar. Y no se preocupen, no es por votación, cualquiera puede ganar. Sin más, espero este video les haya gustado, soy Rascali y nos vemos a la próxima.